muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo estaré mostrando todas las ubicaciones de los gnomos que vendría siendo el desafío de la semana 6 temporada pues temporada 7 que es en la que estamos obviamente como les digo desde la semana 6 este desafío que salió que tenemos que buscar pues gnomos congelados en mi caso como pueden ver ahí estarían pero pues ya los tengo completados estaré mostrando estos porque ya los completé en este momento y pues hasta ahorita estoy haciendo la intro pero pues ahorita en el vídeo estarán viendo todas las ubicaciones que hay y pues ya estaría así que pues vamos con el vídeo y bueno pues aquí iríamos por el primer gnomo que se encuentra aquí en pisos picados bueno aquí no es en tuneles sería aquí que revista por donde estaba este un puesto de motos y estaría ahí pues al lado de estos picados vamos hacia allá la verdad que están bastante fáciles de podemos encontrarlos está aquí al lado de la moto y pues hay que este agarrarlo así que este sería el primero y ahorita iremos con el segundo, hay que darle al cuadro para que nos cuenten obviamente ya que pues llevamos uno de 7, ahorita iremos con el segundo gnomo y bueno aquí el segundo gnomo se encuentra en donde están los vikingos que sería aquí de este lado, vamos a marcar y por aquí estaría el segundo gnomo que sería en un lugar de este lado congelado así que pues vamos allá espero no haya demasiada gente aunque pues ya tiene como dos días que salieron estos desafíos pero pues hay gente que aún no completa los desafíos pues hasta el día de hoy lo están haciendo como yo pero bueno voy a tratar de que no nos vayan a matar a la primera y vamos allá estaría por ahí en la parte de arriba donde está una piedra que espera haber marcado bien yo creo que sí y si estaría aquí al ladito de esta piedra y como pueden ver pues aquí estaría y pues como pueden ver aquí estaría el segundo no así que pues hay que quedarle al cuadro para que nos cuente y ya estaría ahora vamos con tercero y el tercer gnomo lo tendríamos en el árbol más grande que hay en el mapa así que vamos allá ahí lo acabo de marcar espero no haberme equivocado que según yo pues es aquí al lado de túneles tortuosos y vamos allá sí creo que marcar si marcar que bien allí estaría pues el tercer gnomo congelado así que vamos allá y si sería quien en este árbol vamos y aquí estaría en uno de los costados de la montañita y pues hay que agarrarlo le daremos al cuadro y ya estaría ahora vamos por el cuarto hay que tratar de hacerlo desde aquí ya que pues nos acaban de matar así que bueno empezar otra partida y ahorita vuelvo y aquí el cuarto gnomo estaría en esta ubicación estaría por donde está un castillo que creo que es aquí no estoy muy seguro la verdad pero si de momento creo que hay que tratar de hacer todos desafíos ya que pues unos están bastante cercas de hecho tres tres ubicaciones más están bastante cercas de aquí así que pues vamos por el cuarto gnomo espero estar en lo correcto ahí donde seleccione qué bueno yo seleccioné más abajo pero es en este castellito que está aquí así que pues sería bueno ahorita que estamos ahí voy a marcar sería en este pequeño castillo no se preocupen ahorita lo voy a marcar para que pues no no haya confusiones sería aquí ahí sería donde está pues éste es que vendría siendo el cuarto gnomo hay que agarrarlo y nos iremos a la quinta ubicación la quinta ubicación se encuentra aquí abajito en la cueva del jetty que sería aquí así que pues vamos allá hay que tratar de hacerlo en una misma partida o bueno como ustedes gusten ya que estamos aquí en la ubicación donde marcamos anteriormente pues tendremos que bajar a la cueva hay que abrir ahí el cofre tendremos que bajar como les digo obviamente hay que bajar con cuidado de no matarnos que pues casi es lo que yo hago en estos momentos pero pues aquí por aquí estaría lo que viene siendo el gnomo donde está se supone que debe estar de este lado aunque yo andaba confundiendo de esta zona con este de acá pero aquí estaría a un lado de la escalera aquí estaría el gnomo tendríamos pues cinco o cinco gnomo nos faltarían dos y vamos con la siguiente ubicación y bueno aquí la sexta ubicación estaría aquí por donde están estos arbolitos así que pues hay que marcar y vamos hacia y aquí estaría el gnomo y aquí estaría el gnomo y aquí estaría el gnomo a ver la marca sería pues exactamente aquí casi donde había marcado anteriormente pero pues aquí estaría por donde están los arbolitos los arbolitos acá hacia el norte y pues vamos a verlo ya nada más nos estaría faltando uno aquí la séptima ubicación y última estaría aquí de este lado exactamente aquí estaría así que vamos allá ahí es donde estaría pues el último gnomo y pues ahí lo podrían ver esta sería pues la última ubicación que hay y aquí estaría hay que darle al cuadro para que se nos comprometen pues ya los desafíos y pues aquí acaba el vídeo espero les haya gustado no olviden que se pueden suscribir al canal activar la camerita para que les notifique cuando suba vídeo y hasta la próxima